Entre los nazis que sueñan con arrastrar al mundo en su caída y los comunars que entregan París a las llamas, existe la distancia entre la muerte total brutalmente afirmada y la vida total brutalmente negada. Los primeros se limitan a desencadenar el proceso de aniquilamiento lógico preparado por los humanistas que enseñan la sumisión y el renunciamiento. Los segundos saben que una vida apasionadamente construida no puede ya deshacerse, que hay más placer en destruirla enteramente que en verla mutilar, que es mejor desaparecer en un fuego de alegría encendida que ceder en toda la línea al ceder en una sola pulgada.